Buenos días amigos, espero que estén bien. Voy para Caguas a hacer unas gestiones personales, estoy saliendo de Calle. Voy en dirección por el preso 52 para Caguas. Voy a hacer unas gestiones en Caguas, vamos a ver cómo está la autopista porque creo que había accidentes y tapones. Y esto pues no es fácil. Los accidentes y los tapones. Así que voy a dejar la cámara corriente para que ustedes lo vean. Estoy saliendo de Calle. Estoy saliendo de Calle. Voy a hacer un par de calles. Voy a hacer un par de calles. La Vida Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Quien con Tartapu de Chave ¡Ay Dios mío! ¡Incogible! ¡Incogible! Me he llegado a Ponce Sur y ya está Tartapu, miren ¡Uff! ¡Ya! ¡Mi gente! Vamos a ver cómo llega Vamos a ver cómo llega hasta llegar a Caguas es difícil en esta época de Calle a Caguas que era 15 minutos mira hermano no he llegado al peaje de Ponce Sur que es el primer peaje que tú perdón, de Caguas Sur que es el peaje que el primer peaje que tú encuentras de Calle a San Juan, mira el tapón ya está aquí wow vamos a tener que hacer carretera de dos pisos así que lo voy a dejar un momentito porque estoy en el tapón y después lo pongo otra vez la cámara, ¿saben? que esto va para largo, muchas gracias no se vayan con las chicas la película y ya está con las chicas y que la película es un poco que está en la caja y que está en el cuello y que está en la caja que está en el cuello presentada con el cuello de Tortuguá y de 200 de cellulitos con María, María, María de Dios ¡Ven, no lo he pagado! ¿Qué me pasa aquí? ¡Ven, no lo he pagado! 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 ¡Ven, no lo he pagado!